Las abejas están desapareciendo de manera alarmante. El incremento de la mortalidad en explotaciones como esta, de seguir a este ritmo, puede poner incluso en peligro la producción de los alimentos, por el papel que juega la polinización. El sector apícola está muy preocupado y reclama medidas urgentes. La Unión Europea parece que ha tomado nota y pretende poner medidas para evitar que las abejas pasen a ser una especie en peligro de extinción. El Parlamento Europeo maneja datos determinantes. Un 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria en Europa dependen de la polinización de las abejas. El volumen económico del sector apícola en la Unión Europea asciende a unos 15.000 millones de euros anuales. La apicultura proporciona ingresos a más de 600.000 ciudadanos europeos. En España hay unos 2 millones y medio de colmenas, casi el 25% están en Andalucía, la primera de este país. En explotaciones medias como esta, en Cortegana, Huelva, la preocupación es notable. La frase famosa que dijo Einstein, que si desaparecieran las abejas, pues en poco tiempo desaparecería la vida en el mundo. Aquí la aceituna, la castaña, la bellota y lo que es la vegetación autóctona de aquí, pues se mermaría muchísimo si no hubiera la polinización de las abejas. Los eurodiputados piden que se inviertan más recursos en la investigación de nuevos tratamientos contra la barroasis, enfermedad producida por un ácaro muy resistente y una mayor coordinación dentro de la Unión Europea. También piden que se estudie el impacto de los cultivos de organismos genéticamente modificados en la salud de las abejas. Por ello, consideran necesario que se fije un régimen especial de ayudas a los apicultores por colonias. Las medidas llegan en buen momento, nos hubiera gustado que hubieran llegado antes, pero de todas maneras llegan en buen momento y estamos muy satisfechos con que se hayan tomado estas medidas porque son imprescindibles y creemos que es también imprescindible el que se mejore en la investigación. Trabajos como los que se llevan a cabo desde el Centro Andaluz de Apicultura, en el campus universitario de Córdoba, son muy valorados por el sector y están en la línea de lo que éste reclama, un tipo de investigación participativa que tenga en cuenta la experiencia y el contacto con la realidad apícola. El proyecto de la Cormena Digital nos parece importantísimo para llegar a saber realmente cómo podemos combatir problemas como el de la mortandad de las abejas y el de la barroa. Están totalmente al servicio de los apicultores y están haciendo una labor estupenda que a nosotros nos está apoyando muchísimo. Otra medida defendida por los eurodiputados es la de incentivar el empleo de los jóvenes en este sector. Cada vez las explotaciones las llevan personas mayores y que hay poco relevo generacional. Siendo un trabajo tan bonito y tan importante para la sociedad en general porque produce muchísimos beneficios para la sociedad en general, creemos también que es una salida muy importante para muchos jóvenes que podrían trabajar en esto. Los controles sobre la importación que eviten la entrada de enfermedades exóticas, un etiquetado que aclare el país de origen de los productos apícolas y definir los parámetros de calidad de la miel, son también propuestas que los apicultores esperan desde hace tiempo y que ahora pueden ver la luz.